Desde hace más de 47 años, Rebeca ha ayudado al menos a 350 mujeres a dar a luz. Muchos de los hijos de ellas ahora son padres, madres y hasta abuelos. Son 350 niños, ya están grandes. Y de ellos ya atiendo ya sus nueras, sus nietos y todo eso. Siento una satisfacción que ellos, que cuando estaban bien, que decido que los traje al mundo, ahora ellos ya procrearon más y ya de sus hijos, ya otras cinco. Me siento bien. Rebeca Grajales Balbuena habita la localidad Nicolás Bravo del municipio de Chiapa de Corzo. Es testigo del tiempo y el amor. Es guardiana de la herencia de su comunidad. Me gustó, me gustó mucho atender partos. Y me atraía mucho atender el parto y por los niños, no sé. Me dio ternura, que veía yo que son niños que están dentro. Y cuando nacía me llenaba de ternura, que hasta mis lágrimas caían. Ella forma parte de las más de 6 mil parteras tradicionales que trabajan en interrelación con el IMSS-Bienestar en 18 estados de la República. Rebeca tiene 62 años. Aprendió el oficio de un médico tradicional, quien le pidió lo asistir en un parto. Posteriormente, ella le enseñó a su madre, quien también se dedicó al oficio por más de 35 años. El parto que atendí del año de 1976 fue el mes de agosto, que atendí con el médico tradicional que me fue dirigiendo como iba a ser. Y de ahí ya agarré el trabajo de parto, porque me gustó ser partera. Hizo de la partería su oficio y pasión y encontró en ella una forma de sacar adelante a su familia y de realizarse en el ámbito laboral. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.